Mira lo que tiene que lanzar a un hijo. Pues, resulta de que, de que hablamos con el Señor, ¿no? Pues claro, yo, mi nieto está conmigo, pero yo no estaba confiando. Yo no, yo sabía que él me había hablado, pero yo no, que no lo asimilaba. Hay un demonio que yo no recuerdo. Amén. Él me dijo, mira tu hijo. Dice, tu hijo le queda el nombre. Hermano, tenia la verdad de contar este testimonio. ¿Sabéis que el demonio habla? Amén. ¿Por qué habla? Amén, amén. Y llegué y resulta que me dijo, dice, a tu hijo le queda el nombre. Si tú no te regalas, yo te lo quito a esto. Hermano, yo ya no sabía si coja el tirándolo con la ventana o el novenido más y entregarme a él. Pero, estaba así en sentado ya, que me estaba sonando, y me viene otra voz. Ahí fue, cuando escuché la voz, tengo 25 años, no he escuchado yo nunca, no más que soy. Con una voz de tu abuelta. Una voz que me dio, yo dije, el niño está por estudiar, y él me dijo, dice, mira ahora. Porque yo había mirado antes al niño, y lo había visto así, hinchado, volado, y él me dijo, dice, mira ahora a tu hijo. Y yo, el mío ya me da miedo, porque lo he visto volado, lo he visto mal. Dice, mirador. Lo miré al niño y tenía más de la izquierda y más de la derecha. Dice, tú no te preocupes. Dice, porque yo estoy contigo. Claro, ahí yo, pues, ya tomé, ya tomé más confianza. Resulta que al día siguiente, pues, claro, cuando, cuando apareció, ¿vale? Me tiré al niño, ya vino mi compañera. Pero mira lo que me dice, es que, si te das cuenta, a lo que es una vida, un día, o algo que yo estaba perdido, y a lo que es una vida llena y con esperanza, venía. Me dice mi compañera, si lo seguimos, no te preocupes, porque si el niño no se lo lleva, sé que algún día no lo hacía. Bueno, pues, sobre el tiempo, porque yo aún sería ansioso, aún sería que he pasado mejores de mi vida, porque yo llegaba, hermano, y me iba al campo a lazo, y después del campo me enganchaba la Biblia, y el Señor, pues, mi amor, y el Señor, pues, me preparaba. Hermanos, yo vivía, me aburraba muchas veces, que estaba muy claro, como no estaba seguro yo, había como, íbamos al mercado, o estábamos en el reunión, y a lo mejor yo podía captar algo, de que se manifestaba nadie, o en las mismas lenguas, y yo salió corriendo. Yo no podía entrar a mi casa a un cuarto solo, porque hasta hace poco salió corriendo. Pero sí te digo una cosa, hermano, hay que prepararse a Dios. Porque cuando estás lleno de Dios, en un obstáculo, en un maldito. Decido que así me he convertido, así me he convertido, que no es el que le ha agarrado. De verdad que ahí está el niño. Amén, aleluya. De verdad que Dios lo sanó y está sano. Pero sí, para acá, sí, vamos a ver si el niño es, eso. Vamos a ver si no le vas a hacer mis cosas. ¿Qué es lo que pides tú, señor? ¿Qué es lo que pides tú, señor? ¿Qué me dices? ¿Papalito? ¿Qué es lo que pides? ¿Eh? ¿Aquí? Mira a Tamara. Mira, lo que me ha dado la atención fue cuando yo, señora, señora, me dice el papá, me dice el otro. Yo me quedé mirando el mío, y yo dije, ¿por qué? Yo papá me decía, si me ponía, me ponía la casa. Al señor aquí se está conmigo y me ha dicho que me pasará. Amén. Amén. Pues el día siguiente tuve la prueba, ¿vale? Porque él tiene la prueba que si las proteínas... Porque si las proteínas no dejaron de salir, pues tendría que a la hora de meter la mano. Llegaron y empezó a tener que ir a la medida de 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 la medida. Amén. Y si no, como llevaba a una prueba también, que se había usado por completo. Amén. ¿Qué ha dicho, hermano? Ustedes han tenido la experiencia que yo, sabéis lo que está a hablar de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues ya Dios, pues ya Dios, pues ya Dios disfrutado. Amén. Amén. Yo cuando está que entré aquí y oré con el niño, yo empecé a...